Vengo a empeñar a mi hijo. Soy llora, no puede empeñar niños. Se llama Patricio. Me van a empeñar. Patricio, soy fuerte. ¿Cuánto ofrece? Soy llora, solo recibimos objetos de valor. ¿Qué insinúa? O sea, no aceptamos pingüinos. Pero este no es un pingüino. ¿Qué es? Una guitarra. Llora. Canta, Patricio, canta. Estas son las mañanitas. Como guitarra baboso. Impresionante. ¿Cuánto me da por este tambor? ¿Qué era guitarra? Haz lo tuyo, hijo. Pum, pum, pum. Chacachanz. Fabuloso. ¿Cuánto me ofrece, pues? Mmm. Trecientos pesos. ¿Cómo se atreve? Disculpe. ¿Caso me propuso comprar a mi hijo? Yo solo debería darle vergüenza. Jamás vendería a mi amado hijo. Amá. Me cagué. ¿El pago sería en efectivo? A. A. A.